La selección mexicana dio la sorpresa al ganarle a la campeona del mundo por marcador de 1 a 0. Mismo marcador con el que la selección sueca derrotó a Corea, todos del grupo F. Con estos resultados, México y Suecia se situaron en los lugares de clasificación, con tres puntos, un gol de diferencia y un gol anotado, pero Suecia apareció primero de grupo y México segundo. ¿Cuál es el cuarto criterio de desempate que decidió que Suecia sea primer lugar del grupo? El primer criterio de desempate, como en todas las competiciones internacionales, es la diferencia de goles. En caso de que dos equipos tengan los mismos puntos, tendrá que ser tomado en cuenta la diferencia de goles. En este caso, Suecia y México tienen uno, el segundo criterio son los goles marcados, si en la diferencia de goles también hay un empate, aquel equipo que haya anotado más goles es el que tomará la delantera. En este caso Suecia y México han anotado un gol. El tercer factor que influye en el desempate es el duelo directo, esto quiere decir que en caso de tener la misma diferencia y los mismos goles, se tendrá que decidir todo por el resultado entre ellos. Como México y Suecia aún no se han enfrentado, las posiciones se decidieron por el cuarto criterio. Si ambas selecciones aún siguen empatadas, el cuarto factor a tomar en cuenta es el fair play. Saldrá avante en el empate el equipo que haya restado menos puntos de fair play. Se quita un punto por tarjeta amarilla, tres puntos por roja por doble amarilla, cuatro por roja directa y cinco si ven amarilla y roja directa. Así, Suecia solo tuvo un jugador amonestado, por lo que restó un punto, mientras que a México se le restaron dos puntos por las amonestaciones de Moreno y Herrera. En caso de seguir con el empate, que sería insólito y muy extraño, hay un quinto criterio de desempate. Un sorteo, en esta nota, criterios de desempate México-Suecia.